La idea es empezar a generar alternativas de trabajo que sean distintas a la prostitución. La mayoría de las integrantes somos del colectivo trans y estamos buscando algunas otras formas de poder desarrollarnos que no sean solamente el trabajo sexual. El nombre es una suerte de recordación o de homenaje a Paco Llamandreu, que fue el modisto y compañero, casi oreja de la compañera Evita. Entonces nos gustaba recordarlo. Básicamente lo que hacemos es estampados sobre cualquier tipo de materiales y, por un lado, enfocado al merchandise o a los artículos publicitarios, pero también está pensada una línea propia de remeras con diseños que surjan desde nosotras. El objeto de la cooperativa es generar nuevos puentes de trabajo, más posiciones. También la pensamos en grande, digo, porque nos parece que es la forma de pensar las cosas. Digo, queremos después replicar esta experiencia en La Matanza y también en Rosario, donde ya empezamos a organizarnos también para hacer un aprendimiento similar. Y lo más importante, como objetivo estratégico, digamos, es apostar a ser un valor simbólico dentro del colectivo de la diversidad y hacia el conjunto de la sociedad. Nos parece que tenemos que mostrar que podemos hacer otras cosas, que no servimos solamente para estar en la prostitución, sino que podemos desarrollar otras cuestiones y que esto sirva de ejemplo para generar otras fuentes de trabajo, más en relación a la dependencia, como sean, en otros lugares. Nuestra idea de base es que todas las compañeras puedan trabajar en cualquier lugar sin que nadie las discrimine ni les sujete su decisión, su opción sexual, digo, como forma de no darle laburo. No es un problema de aptitudes, sino que es un problema que tiene que ver con un rechazo cultural. Entonces, por eso hablamos de capital simbólico y de ser un ejemplo, porque no vamos a cambiar la solución de todo el colectivo ni de muchas más compañeras, cosa que nos gustaría. Pero sí queremos ser las mejores en lo que hacemos, hacer productos buenos, que sean competitivos, que sean de calidad, pero básicamente el producto más importante que tiene que ofrecer la cooperativa es la posibilidad de integrarnos y de mostrar que la sociedad puede ser mejor si no se incluye.